Entonces, a lo que te refieres como amor es un cierto momento de placidez. Si el amor es verdadero, ocurrirá sin un objeto. En cada momento de tu vida, debes conocer esa placidez. Debes enamorarte constantemente de todo y de nada. Todo depende de cuál es tu idea del amor, en primer lugar. Si te enamoras de una mujer, un ave, una hormiga, un árbol y algo, entonces tu amor no está impulsado por nada, solo te enamoras. Si continuamente te enamoras solo de mujeres, eso significa que tu amor está impulsado por tus hormonas. Es mejor que lo entiendas. Entonces, lo que es impulsado por algo, quieres etiquetarlo como amor. Está bien, no digo que no haya amor en absoluto, lo hay. Pero lo que es verdad y lo que no es verdad no es algo que decidas por este, ¿sabes? Por lo que sucedió o lo que no sucedió. Es una cuestión de cómo te sentiste. Ya sea que hayas terminado el matrimonio y luego te hayas dado cuenta que no era amor o que no haya terminado así y hayas pensado que era un amor verdadero que nunca se concretó. Depende de ti cómo quieras manejarlo. Pero esencialmente, lo que el amor significa es si tu cuerpo físico se vuelve muy agradable. Generalmente llamamos a esto salud y placer. Si tu mente se vuelve muy agradable, llamamos a esto paz y alegría. Si tus emociones se vuelven muy agradables, llamamos a esto amor y compasión. Si tus energías vitales se vuelven muy agradables, llamamos a esto dicha y éxtasis. Así que lo que te refieres como amor es un cierto momento de placidez. Ahora, ¿crees que alguien lo provocó en ti? Tal vez alguien lo detonó en ti, alguien lo estimuló en ti o lo inspiró en ti. Pero esencialmente son tus emociones volviéndose muy agradables a lo que llamas amor. Por lo tanto, si el amor es verdadero, ocurrirá sin un objeto. Si es realmente genuino, amor verdadero lo que significa es que has vuelto tus emociones muy agradables. Ya sea que un hombre esté aquí, una mujer esté aquí, un árbol esté aquí, una hormiga, un elefante esté aquí. Ese no es el punto. Simplemente haces tus emociones placenteras. Todo lo que contemplas tiene una cierta placidez hacia eso. Eso es amor. Ahora, este continuo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, todas mujeres, está impulsado por hormonas. No digo que haya algo malo en eso, pero debes entender la limitación en ello. Entonces, si acaba en un vínculo permanente, en forma de matrimonio o lo que sea, entonces crees que es exitoso. Si no acaba así, crees que es un fracaso. No tiene que ser así. Yo sería feliz si te enamoras de tres mil millones de mujeres y no dejes de lado a otros tres mil millones de hombres. Si te enamoras de tres mil millones de mujeres, no sería hormonal. Sería solo amor. Yo estoy enamorado de todas las mujeres del mundo y de todos los hombres también y de las hormigas también y del suelo mismo también y del árbol mismo bajo el cual estamos sentados ahora. Cualquier cosa que contemples, tener una emoción agradable hacia eso, es amor. Y el amor no es acerca de alguien, sino acerca de que tú seas agradable, verdaderamente agradable. Y si esto está bien, mal, esto, aquello, no es la cosa. Es una manera inteligente de existir. Hay suficientes cosas desagradables en el mundo. Por mucho cuidado que tengas al caminar, te tropezarás con una u otra cosa. Cuando esto es así, no tienes que fabricar tu propio malestar dentro de ti. Si solo tres veces en tu vida has amado, creo que eres una desgracia. Porque el resto del tiempo no has conocido esa placidez dentro de ti. Cada momento de tu vida debes conocer esa placidez. Debes enamorarte constantemente de todo y de nada. Las mujeres también están incluidas. ¿Cuál es el problema con ellas? Porque no puedes atar un lazo. Con tres mil millones de mujeres, elegiste una. Una es conveniente. Si te casas con cinco, entonces verás que es muy inconveniente. Sí. Una es conveniente. Y sobre todo, la razón por la que atas un lazo con alguien es que, al menos con una persona en toda tu vida, quieres a alguien con quien no haya restricciones. Si te acercas a una persona nueva, siempre hay un poco de... Ya sabes, hay un poco de guerra, hay juegos. Hay juegos de guerra con una persona nueva. Con una persona, quieres relajarte donde no tengas que jugar juegos. Al menos con una persona que quieres estar en total relajación. Esa es la idea. ¿Por qué quieres al menos una persona así? Es debido a que todavía no has llegado al punto en el que simplemente estás relajado por ti mismo. Porque eres incapaz de relajarte con toda la manifestación de la vida a tu alrededor, con un millón de manifestaciones de vida a tu alrededor. Al menos con una persona quieres encontrar eso. Esa es la idea de encontrar un vínculo o construir un vínculo con eso. Así que las personas que miran más allá son personas que no valoran relajarse con una sola persona porque ahora son capaces de relajarse con cualquier cosa. Están totalmente en calma con todo en la existencia. Ahora no tienen la necesidad de crear un vínculo en el que solo en un lugar sucede algo de relajación. En el resto de los lugares estás como en guerra, siempre tratando de protegerte. Un lugar donde puedes mantener tu mecanismo de defensa abajo porque solo cuando mantienes tu mecanismo de defensa abajo puede suceder algo hermoso dentro de ti cuando la necesidad de protegerte se ha ido. Así que la idea de formar una unidad de familia y las identidades más grandes de comunidad, nación y lo que sea es simplemente para encontrar un espacio en el que puedes mantener tu mecanismo de defensa abajo y simplemente estar en un cierto estado de calma porque solo en esa calma la otra posibilidad encontrará expresión. De lo contrario será simplemente un animal constantemente tratando de sobrevivir, de preservarte. Así, al amor se le ve como una posibilidad de ir más allá de ese instinto de conservación en el que no tratas de preservarte sino de ofrecerte algo o alguien. Para eso no necesitas una persona puedes hacerlo simplemente con la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!